Así es que estos jovencitos, estos niños de esta doble nacionalidad, desde luego que tienen una realidad muy especial, tienen que mantener su cultura mexicana, pero también crear la gran oportunidad de poder acceder a esa realidad americana. Los migrantes que hoy vienen y que queremos tener una atención para que sientan que de su gobierno del Estado de Puebla son importantes. Solo eso quiero decirles, decirles bienvenidos a México, bienvenidos a Puebla, bienvenidos a cada uno de sus municipios. Feliz Navidad, los abrazo. Felices fiestas y sembrinas. Construyamos juntos la mejor Puebla para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros ancianos, para todos. Gracias. Abrazo a todos. Gracias. Gracias.